World of Tanks celebra los días del Trébol desde el 16 de marzo. El evento está compuesto por tres actividades, unidas por el espíritu festivo de esta fecha. En estas actividades, pondrán a prueba su suerte y ganarán recompensas. Inicien sesión todos los días, completen misiones sencillas y ganen una moneda especial. Podrán canjearlas por premios en la sección suministros del último frente del depósito. Habrá más información en el sitio especial dedicado a este evento. Allí podrán recibir un regalo una vez al día. Elijan cinco cartas al azar para recibir premios geniales. Siguiente, luz verde para nuevos vehículos. Los paquetes con verdaderos tesoros estarán en la tienda. Todos los paquetes incluyen misiones de x5 de EXP y cajas esmeraldas. Cada caja puede traer uno de nueve vehículos premium disponibles. Entre ellos hay un novato. El primer cazatanques premium japonés. El Type 5 Kaari los ayudará a entrenar su tripulación para la nueva rama. A ganar muchos créditos y, claro está, a disparar bien y a rechazar proyectiles con su blindaje. Este cazatanques de asalto caza a los pesados en su hábitat natural. El cañón de alto calibre tiene estupenda penetración y buen apuntamiento para su daño por disparo. Apoyen a los pesados aliados y acaben con sus enemigos en el Kaari. También pueden conseguir el SU-130PM, Forest Spirit. Este vehículo es tan peligroso como el SU-130PM normal, pero tiene su propio espíritu y un aspecto único. Hay otros vehículos premium interesantes también. El Gonzalo, el Emil 1951, el 59 Patton, el Alt-Proto AMX-30, el Kirovets-1, el Chieftain T-95 y el Turtle Mark I. Primero, solo conseguirán los tanques que aún no tienen. Si no obtienen uno en las primeras 49 cajas, siempre recibirán uno en la caja número 50. Las cajas también pueden incluir uno de 10 estilos 2D. Todos son raros y muy hermosos, porque esta celebración amerita vestirse bien. Además de vehículos y estilos aleatorios, cada caja incluye recompensas garantizadas. Celebren estos alegres días con nosotros. Consigan recompensas, abran cartas de la suerte y obtengan paquetes esmeraldas. ¡Que brille la luz verde!